Hoy es hallar una aplicación lineal, conocidos el núcleo y la imagen. Es decir, aquí tenemos dos subespacios vectoriales de R4, uno es U definido por los vectores que lo generan, y W definido por sus ecuaciones implícitas, y lo que nos dicen es que tenemos que calcular una aplicación lineal F de R4 en R4, de modo que el núcleo de F va a ser U, y la imagen de F va a ser W. Antes de nada, lo que tenemos que averiguar son dos bases, una para U y otra para V. En principio U está generado por estos tres vectores, pero eso no quiere decir que sean base, puesto que puede que estos tres vectores no sean linealmente independientes. Entonces, para hallar una base de U, lo primero que vamos a hacer es averiguar la dependencia lineal o independencia de estos tres vectores. Vamos a utilizar el rango de la matriz determinada por los vectores en fila, 2, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, 3, 2, porque sabemos que el rango de una matriz es el número máximo de vectores linealmente independientes. Voy a hacerlo por el método de Gauss. Voy a triangulizar esta matriz, es decir, debajo de los elementos de esta diagonal o semidiagonal. Voy a hacer ceros. Voy a hacer ceros en el 2 y en el menos 1. Para hacer ceros en el 2, multiplico la primera fila, la multiplicaría por menos 2 y se la sumaría a la segunda. De esta manera me quedaría menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, y así procedo. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1, menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Y aquí quedaría en principio igual 0, menos 1, 3, 2. Aquí ya podemos observar que estos dos vectores son linealmente dependientes, pero si seguimos utilizando el método de Gauss, ahora voy a hacer un 0, pretendo hacer un 0 en menos 1, para lo cual utilizo la fila 2 como referente, y ya vemos que sumando directamente las dos filas, aquí me va a quedar, en principio esta me queda como estaba, esta me queda como estaba, y aquí sumo 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, 3 menos 3, 0, 2 menos 2, 0, con lo cual, evidentemente, el rango de esta matriz va a ser 2. Basta observar que tenemos aquí un menor de orden 2, cuyo determinante es distinto de 0, y aparte que el número máximo de vectores linealmente independientes que hay aquí es 2, puesto que el 0 sabemos siempre que es un vector dependiente de cualquier otro vector. Ya tenemos la base de U, entonces puedo afirmar que U ahora está generado por los elementos de su base, que son el 1, 0, 1, 1, y, por ejemplo, el 0, 1, menos 3, menos 2. Vemos que, si bien U está definido a raíz de la generación de tres vectores, ahora lo he reducido a una base con 2, y esto me permite afirmar que la dimensión de U es 2. Vamos ahora a hallar una base de W. Como tenemos definido W por sus ecuaciones implícitas, voy a tomar estas y las voy a resolver el sistema formado por las mismas. Un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas va a tener una resolución en función de dos parámetros. Voy a llamarle a X, le voy a llamar M, y a Y, por ejemplo, le voy a llamar N. Si X es igual a M y Y es igual a N, está claro que X es igual a menos T, por tanto T es igual a menos X, es decir, menos M, y aquí puedo despejar Z. Z es igual a menos T menos Y menos 2X, que es igual a menos X, que es igual a menos N, y menos 2X es menos 2M, por tanto Z es igual a menos M menos N. De esta manera podemos afirmar que cualquier vector de W es de la forma X menos M y N, Z menos M menos N y T menos M. Esto lo puedo descomponer en una suma utilizando el parámetro M, primera componente M, en la segunda componente no hay M, por tanto es 0, en la tercera componente la M está sumando menos M, y en la cuarta componente menos M, más, y ahora para N sería 0 para la primera, N para la segunda, menos N para la tercera, y 0 para la cuarta. Sacando la M y la N respectivamente, me queda M que multiplica a 1 a 0 menos 1 menos 1, más N que multiplica a 0 a 1 menos 1 a 0, que va a ser la base, van a constituir la base de W, puesto que cualquier vector de W que tenía esta forma se puede escribir en combinación lineal de estos dos, que además son independientes porque ya se ve que no son proporcionales, no hace falta ni estudiar el rango porque es obvio. Así podemos afirmar que W es un subespacio generado por estos dos vectores que además forman una base de dicho subespacio. Muy bien, pues una vez que ya tenemos determinada la base y las dimensiones de ambos, de la dimensión de W es igual a 2, hay un resultado en álgebra lineal que dice que si tenemos una aplicación lineal, la dimensión, lo escribo aquí, este resultado dice que la dimensión del espacio origen, en este caso R4, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Acabamos de demostrar que la dimensión del núcleo es 2 y la dimensión de la imagen también es 2, por lo tanto, efectivamente se verifica esta igualdad, lo cual quiere decir que va a existir una aplicación lineal asociada a este núcleo y a esta imagen. Pudiera ocurrir que si esta igualdad no se verificase, quiere decir que no hay compatibilidad con que el núcleo de imagen fuese en estos subespacios y por tanto no existiría esa aplicación lineal. Así que lo primero que comprobamos es que se cumple esta igualdad y efectivamente ocurre y el siguiente paso es proceder a encontrar la aplicación F. Bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, es tomar, ampliar, vamos a ampliar, ampliamos la base de U a una base de R4, es decir, como U tiene dimensión 2, para ampliarlo a una base de R4 necesito añadirle a U dos vectores. La cuestión es ¿qué dos vectores tengo que añadirle de forma que sean linealmente independientes los cuatro, es decir, una vez unidos con los de U? Bien, pues eso se puede hacer por una matriz escalonada de la siguiente manera. Yo tengo que U está formado por los vectores 1, 0, 1, 1 y 0, 1, menos 3, menos 2. Pues bien, ahora lo que hago es añadir dos vectores de forma que me queden aquí una matriz escalonada, es decir, por debajo de los elementos de los que configurarían la diagonal fuesen 0. Es decir, aquí cae un 0, aquí también, aquí hay un 1 y aquí un 0. Y ahora sería el siguiente, sería 0, 0, aquí un 0, aquí un 1. Obsérvese que esta es una matriz de orden 4 triangular superior porque todos los elementos por debajo de la diagonal son 0 y su determinante lo constituye el producto de los elementos de la diagonal que sería 1. Si el determinante es distinto de 0, el rango es 4 y si el rango es 4, los cuatro vectores son linealmente independientes con lo cual forman una base de R4. Así que, así de esta manera, a los dos vectores de U le hemos añadido estos dos y los hemos ampliado a una base de R4. Una vez que tenemos que esto es una base de R4, cualquier vector de R4 x y zt de R4 se puede escribir en combinación lineal de los elementos de dicha base. que sería alfa por 1, 0, 1, 1, más beta por 0, 1, menos 3, menos 2, más gamma por 0, 0, 1, 0, más delta por 0, 0, 0, 1. Y vamos a despejar alfa, beta, gamma y delta en función de x, y, z, t. Igualamos, vamos a pasar a otra hoja, igualando tendríamos que repito aquí la igualdad de la que parto, que es que cualquier vector x, y, z, t. De R4 se puede escribir en combinación lineal de la base 1, 0, 1, 1, más beta 0, 1, menos 3, menos 2, gamma 0, 0, 1, 0, y delta 0, 0, 0, 1. Igualando, como decía, las componentes, el primer componente de la izquierda es x, y la primera componente de la operación de esta combinación lineal sería alfa, sería alfa, alfa más 0, más 0, más 0. Igualmente, y sería igual a beta, z sería igual a alfa menos 3 beta más gamma y t sería alfa menos 2 beta más delta. Bien, alfa y beta ya están despejados. Entonces voy aquí y me quedaría que el alfa 6x sería que menos 3 beta más gamma será igual a z menos x y aquí sería menos 2 beta. Bueno, beta es i. Perdón, perdón, aquí, esto vamos a suprimirlo. Sería, conozco alfa y beta, ¿vale? Entonces quedaría gamma, ya despejo gamma, gamma sería igual a z menos alfa, es decir, menos x más 3 más 3 beta, es decir, más 3 i. Y delta sería igual a t menos alfa menos x más 2 beta más 2 i. Muy bien, pues es importante ahora tener lo siguiente, tenemos entonces que x y z t es igual a alfa, que es x, es x por 1 0 1 1 más beta, que es i, más i por 0 1 menos 3 menos 2 más gamma, ¿quién era gamma? Gamma era, lo voy a poner en orden, gamma es menos x más 3 i más z por 0 0 1 0 y más delta, que es menos x más 2 i más t por 0 0 0 1. Muy bien, ya estoy finalizando el proceso, ahora lo que tenemos que averiguar es quién es f de x y z y t. bien, pues f de x y z t sería, como es una aplicación lineal, sabemos que sería la imagen de toda esta expresión, pero aquí hay producto por vectores y suma, sabemos que una aplicación lineal, el producto por vectores, el producto de un número por un vector, extrae el número, y me queda el número por la imagen del vector y la aplicación lineal sobre sumas, se descomponen sumas de imágenes, es decir, que la imagen de todo esto sería x por f de 1 0 1 1 más y por f de 0 1 menos 3 menos 2 más menos x más 3 y más z por f de 0 0 1 0 y más menos x más 2 y más t por f de 0 0 0 1 ahora recordemos que el vector 1 0 1 y 0 1 menos 3 menos 2 eran una base del núcleo, formaban parte del núcleo, por tanto, si forman parte del núcleo, la imagen de esos vetores es 0, es decir, que la imagen de este vector es 0 0 0 0 y la de este también es 0 0 0 0 con lo cual estos dos sumandos desaparecen en la suma global y aquí me queda menos x más 3y más z por la imagen de los vectores fijaros que son los vectores que he añadido al subespacio u para ampliarlo a una base de R4 pues bien ¿cómo averiguo yo quiénes son estas imágenes? bueno, pues entonces simplemente deciros que estas imágenes de estos dos vectores van a ser los dos vectores que generan W que eran 1, 0 menos 1 menos 1 y 0, 1 menos 1, 0 escribo aquí quién era W W era la imagen de F que habíamos visto que estaba generada por los vectores 1, 0 menos 1 menos 1 0, 1 menos 1, 0 muy bien pues voy aquí igual paso aquí igual a menos x más 3y más z por F de 0 0, 1, 0 dijimos que era uno de estos da igual el orden es decir este puede tener poco como imagen este o este y el otro pues el que resta es decir da igual pueden estar cruzados el orden no importa por 1, 0 menos 1 menos 1 más menos x más 2y más t por 0, 1 menos 1, 0 que es igual haciendo operaciones primera componente sería menos x más 3y más z por 1 más toda esta expresión por 0 ya está segunda componente sería toda esta expresión por 0 más toda esta expresión por 1 es decir me quedaría menos x más 2y más t tercera componente sería toda esta expresión por menos 1 que lo que hace es cambiarla de signo más toda esta expresión por menos 1 a cambio de signo también x menos 2y menos t esa sería la tercera componente y la cuarta componente sería esta expresión por menos 1 más 0 sería x menos 3y menos z simplificando aquí donde tengo que simplificar que aquí todavía puedo realizar sumas tendría que la imagen de la aplicación lineal que estoy buscando sería menos x más 3y más z menos x más 2y más t ahora x más x 2x menos 3y menos 2y menos 5y menos z menos t y x menos 3y menos z esta es la solución de mi problema es la aplicación lineal que tiene por núcleo el subespacio u y por imagen el subespacio w doble